Como resultado de una rápida y efectiva indagatoria a cargo de la Fiscalía Especial Regional del Distrito 8, se logró identificar al probable responsable de la muerte de una mujer que en días pasados fue localizada en una vivienda ubicada en la calle Las Palmas de la colonia Villa Las Flores, en Puerto Vallarta, por lo que ya fue detenido, se trata de Marcos G. De las primeras investigaciones se desprende que alrededor del lugar tenía varios días sin ver a su inquilina, por lo que el pasado 3 de mayo acudió a verificar y se la encontró sin vida en un cuarto. Con la práctica de la necropsia, se estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, por lo que la Fiscalía Especial Regional del Distrito 8 aceleró las pesquisas que arrojaron resultados favorables con la identificación de Marcos G. como probable responsable, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra por feminicidio. Bajo el mando y conducción del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, lograron la captura de dicho sujeto cuando se encontraba en la carretera Ixtapa Las Palmas, en la colonia de Santo Domingo. Con dicha acción, se evitó que el sujeto se evadiera de la justicia, por lo que se le notificaron sus derechos constitucionales y fue asegurado mediante los protocolos establecidos y fue puesto a disposición del juez octavo de control y juicio oral en turno con sede en Puerto Vallarta, quien resolverá su situación jurídica. Dos agentes de la Policía Municipal de Puerto Vallarta resultaron con lesiones al momento de que el vehículo en el que viajaban se impactó contra otro sobre la cartera 200 frente al aeropuerto. Se dio a conocer que las dos oficiales de la policía abordaban un vehículo Chevy en color blanco por la cartera 200 rumbo a las juntas. Al llegar a la gasolinera del aeropuerto, salió un vehículo de una plataforma en color blanco, cortándoles la circulación e impactando en la parte trasera de este. Tras eso, ambas resultaron con golpes, al igual que el conductor, quien se dolía de un pie, por lo que pidieron la presencia de las autoridades. Debido a que reportaron que eran policías, el lugar se llenó de elementos de la Policía Municipal de diferentes áreas. Hasta los de la Patrulla Verde llegaron. En el lugar, personal paramédico se hizo cargo de brindar los primeros auxilios a lesionados, quienes no requirieron traslado a un hospital, por lo que llegaron los oficiales de tránsito quienes levantaron los registros en torno a los hechos. En el informe se dio a conocer que el vehículo Chevy circulaba de sur a norte por los carriles laterales, y al llegar a la estación de gas avión del aeropuerto, un vehículo salió luego de que le dieron el paso, pero este, en vez de tomar el carril lateral, se fue al central por donde circulaba el Chevy sobreviniendo la colisión. Al lugar se presentaron los ajustadores de seguros quienes procedieron a llegar a un acuerdo. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce. Guadalupe Arce. Guadalupe Arce. Guadalupe Arce. Guadalupe Arce.